como cada año el 5 de mayo es celebrado a lo largo y ancho de todo el país incluso más allá de nuestras fronteras este 5 de mayo se celebra que las fuerzas mexicanas vencieron a la escantela entonces parecían las invencibles tropas francesas en este día el nombre de ignacio zaragoza es homenajeado aunque el verdadero héroe de esta batalla fue realidad porfirio díaz pero su participación ha sido convenientemente removida por razones meramente políticas en un vídeo ya anterior les he hablado de ello la liga aparece ahora en sus pantallas para quienes deseen ver este vídeo además de la valiente lucha que prestaron los soldados mexicanos hubo héroes desconocidos de los cuales la historia ignora pero sin que su participación la historia hubiera sido muy diferente en especial la historia de un pequeño niño que estuvo en esta batalla o deseo hablarles un poco de ello es por eso que los camotes tienen el privilegio de traerles el día de hoy el niño zacapuáxtla el vencedor anónimo del 5 de mayo cuente esta historia que para que los soldados mexicanos pudiesen derrotar al ejército francés en la batalla de puebla del 5 de mayo fue indispensable la ayuda de un pequeño niño de origen zacapuáxtla quien terminó siendo el gran héroe de la batalla de ese día cuando inició la misma ambas tropas se cascaron en una lucha sin cuartel los dos bandos luchando heroicamente los franceses creyendo que su superioridad técnica que les había servido en muchas partes del mundo y que los colocaban como el mejor ejército del planeta creyeron que derrotarían fácilmente a un ejército mexicano mal entrenado con pocas municiones y compuesto en su mayoría por indígenas así como pocos soldados profesionales la sorpresa fue mayor para las tropas francesas cuando esto no se dio como ellas esperaban el ejército del general zaragoza había acampado en las colinas que daban a la ciudad de puebla para ahí esperar a la entrada del ejército francés para emboscarlo desde esa posición podrían fácilmente avistar el avance de las tropas extranjeras mientras descansaban de la larga jornada vivida un día antes donde habían caído ya cientos de mexicanos en una lucha entre dos mundos ideologías los conservadores apoyados por francia nos traían un imperio a la ausencia de la mayoría de los gobiernos de aquella época y la de los liberales apoyados por los eeuu que a su vez buscaban instaurar un sistema republicano de paz democracia y libertad irónicamente hablando por supuesto como el que imperaba en los eeuu un poco antes de que iniciara la batalla un pequeño y curioso niño indígena zacapuasla se había acercado quien sabe de dónde al campamento mexicano pues sentía curiosidad de ver a los soldados sus cañones y sus largos rifles de cerca estando ya ahí decidió sentarse sobre una piedra y contemplar el horizonte mientras tanto uno de los oficiales del ejército mexicano el general porfirio días ordenó a uno de sus soldados que se subiera a lo alto de un árbol para así poder avistar cuando se acercara el enemigo varios soldados lo intentaron por muy buen rato pero sin conseguir llegar a la rama más alta ello debido a su peso corporal el niño indígena que hasta ese momento sólo contemplaba desde lo lejos se acercó y les dijo déjenme a mí soy más chico y ligero ustedes son grandes y pesados yo se alcanzó hicieron la cita los soldados se miraron entre sí sabían que el niño tenía razón así que accedieron en cuestión de segundos el niño rápidamente ya se había atrapado a lo más alto del árbol desde donde podía ver todo el horizonte de un de repente el niño abrió sus ojos y muy apurado comenzó a gritar ahí vienen los franceses ahí vienen los soldados corrieron la voz y se prepararon para recibir al enemigo mientras tanto le dijeron al niño ya bájate de ahí te van a dar un tiro el niño como suelen ser los niños por supuesto hizo caso omiso les dijo ahorita abajo mientras tanto comenzó a darles a los oficiales militares mexicanos datos tácticos con el número aproximado de soldados franceses desde que flancos aproximaban qué condiciones tenían el número de cañones etcétera datos muy valiosos y que hoy en día quizá sólo un satélite o un drone aéreo nos podría proporcionar debido a su posición los oficiales rápidamente tomaron nota de todo lo que niño les indicaba le dieron las gracias por la valiosísima información y de nuevo le urgieron a que se bajara del árbol pero justo en eso estaba cuando una bala francesa le dio al niño en el pecho el cual se precipitó hacia el piso cayendo ya sin vida mientras tanto el enfrentamiento armado comenzó cuando porfirio díaz decidió lanzarse al ataque sin esperar órdenes de zaragoza el cual aún titubeaba este enfrentamiento duraría casi todo el día y donde finalmente salieron victoriosas las tropas mexicanas habiendo ya regresado la calma después de la batalla los soldados recogieron los cuerpos de sus caídos entre ellos estaba el niño indígena zagapuazla y donde fue recogido con sumo cuidado y llevado a la ciudad de puebla para ser sepultado y como si fuera todo un soldado se le rindieron honores militares fúnebres además el general zaragoza le nombró héroe de la batalla de puebla sin la ayuda de este pequeño niño la victoria del ejército mexicano sobre los franceses en realidad no hubiese sido posible hoy a través de esta sencilla cápsula recordamos a este valiente niño anónimo el cual nos demostró que no hay héroes pequeños a menudo los verdaderos héroes viven en los corazones de aquellos niños que libran grandes batallas aquellas que ni los adultos podrían enfrentar un niño es un tesoro el cual debe ser nutrido para crecer y para florecer pero como se nutra un niño no sólo con una comida saludable pues ésta sólo nutre su cuerpo un niño florecerá si nutrimos su alma ello a través de un abrazo de estar con ellos cuando lo necesitan abrácenles y cánteles a menudo porque se es niño por poco tiempo pero también escuchémosles porque entre sus palabras hay sabiduría pues en cada niño hay un héroe de un mundo te aplica